Un saludo respetuoso para todos mis compañeros asambleístas y el saludo para nuestros compatriotas que nos están acompañando a través de los medios de comunicación, redes sociales y también mi sincera solidaridad para todos nuestros hermanos venezolanos. La República Bolivariana de Venezuela es un excelente ejemplo de cómo no se debe administrar a un país. En los planos político, económico, de seguridad y migratorio, el señor presidente Nicolás Maduro ha resultado ser una verdadera calamidad para su pueblo. Luego de haber experimentado en los años 90 uno de los crecimientos económicos e ingresos per cápita más altos de la región, Venezuela hoy está en la lista, al final de la lista, de todos los índices de bienestar, únicamente comparable con algunos países africanos. Si no hay un viraje drástico, la situación humanitaria será catastrófica. La producción de alimentos es insuficiente para los 30 millones de habitantes y la petrolera va colapsando. Luego de acumular el cuarto año de recesión, para este 2018 se espera una contracción de más del 14% del PIB. Esta crisis hace que diariamente 35 mil hermanos venezolanos abandonen por diversos medios el paraíso que les dejó Hugo Chávez y que hoy administra Nicolás Maduro. Y lo hacen madres, padres, niños, ancianos, arriesgando sus vidas para salvarse de la miseria de este paraíso. Sin embargo, mientras miles de madres ponen en riesgo sus vidas en las calles por un poco de harina, 100 funcionarios del chavismo son investigados por desviar a paraísos fiscales alrededor de, escúchese bien, 800 mil millones de dólares. Estos recursos financian desde actividades supuestamente lícitas hasta tráfico de armas, drogas, asesinatos a sueldo, etc. El gobierno de Maduro se parece más a una gran mafia sostenida por la Guardia Bolivariana. En este escenario, la voz de la comunidad internacional se ha levantado en contra de las violaciones de los derechos humanos y la dantesca corrupción vinculada a actividades narco-delictivas. El Grupo de Lima hizo pública su condena a las elecciones anticipadas de Venezuela. El Congreso peruano analiza declarar persona no grata a Nicolás Maduro. La Unión Europea incluso impuso medidas restrictivas a siete funcionarios acusados de enriquecimiento ilícito y violación a los derechos humanos. El presidente peruano declaró persona no grata a la presencia de Maduro en la Cumbre de las Américas. No fue invitado a la posesión del presidente Sebastián Piñeira. Por eso coincido a todos nuestros compañeros asambleístas que el día de hoy nos solidaricemos con nuestros hermanos venezolanos. Recordemos cuando como ecuatorianos tuvimos que salir del país. No podemos ser indolentes ante esta crisis humanitaria, sanitaria, de salud, madres, familias separándose, recién nacidos en cajas de cartón porque se robaron todo el dinero de un país por excelencia petrolero sumido en la más grande crisis humanitaria. Ha concluido el tiempo, señora señora. Representando a los ecuatorianos como lo somos, asambleístas, solidaricémonos por unanimidad ante el pueblo venezolano. Muchísimas gracias.